¡Vamos! Es que no, no se desesperen ¡Eso hermano! ¡Vuelta! ¡Agarra ese capuchino! ¡Agarra lo vinco! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Ay, va a recopar! Ahí está señores, regálenme fuerte el aplauso para los lobos de Michoacán Que se oigan, un gusto enorme mi amigo Rafael Cruz Farías, el lobo, el lobo de Aristeo Este hombre de Rancho Loma Bonita El amigo Memo Vega, regálenme fuerte el aplauso A este señor ganadero, Memo Vega Rancho Loma Bonita, señor Por allá tenemos compromisos con este hombre Para el lado de Tomendán, para el lado de Chiquimitío Acaba de llegar también con su torada Ha jugado por allá, por el lado de Morelia Ha gustado sus toros Han gustado por aquel lado de Morelia Señores, está listo ya ahí Véngase, véngase compadre No se me chivien, hombre Queremos agradecerles que arrancan haciendo este gran evento de jaripeo Juan Manuel Torres Sanguilar pasa por este lado Y por acá, Salvador Torres Felipe Torres Andrés Torres José María Andiano, regálenme fuerte el aplauso para los señores organizadores Que se oigan Gracias muchachos Héctor Torres, también está por ahí el amigo Héctor Torres Manuel Sánchez Gracias muchachos por haber organizado este gran evento de jaripeo En honor a San Isidro Labrador, señores En honor a nuestro santo patrono Que ya nos traiga el agua Con el único fin de ganarnos el pan de cada día Venga el aplauso Que se oiga la diana, muchachos ¡Banda! Rey de Reyes De Europa, Tichuacán ¡Chico! ¡Suerte muchachos! Señores, viene el primero de compromiso Este sí es En el corral se salió Pero añaña Tiene la cara morena Como la tiene mi amor ¡Ampuerrito! Salida espectacular ¡Presa! ¡Presa! Bien sentado ¡Vájalo fuerte! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Presa! 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 ¡Presa el vuelo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! ¡Quítaselo mismo! ¡Levántate presa! Y este gran torazo ¡Vaya! ¡Qué jugada espectacular! ¿Ese ejemplar, señores? ¡Johnny Bravo! Es el nombre de este ejemplar ¡Johnny Bravo! Negro guerrero De Morelia Lo Montes ¡Ahí está! ¡Fuerto! Salida espectacular ¡Y el sentado es tu hombre! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se puede! ¡Cuándo ella me dijo! ¡Fuerza! ¡Dale ese mijo! ¡No suerte el pretal Este chavaco ¡Era un agarrón tremendo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Intrépido de la Watson! ¡Busquen el pretal ¡No suerte! ¡No lo caja! ¡Se fue! ¡Vaya! ¡No suerte el hará un agarrón tremendo! ¡Vaya! ¡Intrépido de la Watson cayendo al suelo! ¡Vaya, señores! ¡Qué tora! ¡Vaya, señores! ¡Qué tora! Tan cítaro de toda la región, compadre, que se dan cita a estos grandes eventos de Jari Pérez. ¡Ahí lo tiene! ¡Fuerzo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Es el palo! ¡Agárralo y pásalo! ¡Ahí lo tiene! ¡Tingación! ¡No! ¡No hay any canse! ¡Gártelo te regalas mi tanto por mí! ¡Imcoraba así! ¡Estoyeso señor, atención! ¡Vada Cristalito! ¡Bien sentado! ¡Vaya! ¡Allí está la jugada! ¡Allí está la jugada! ¡Cristalito! ¡Ay, aun cantando! ¡Viva! ¡Viva! ¡Rancho Loma Bonita! El amigo Memo venga solo en los grandes eventos, mi hermano. ¡Fuerta! ¡Marcas! ¡Y el sentado empieza el reguiletado! ¡Allá no hay las marcas, marcas, marcas! ¡En la puerta de la ronceta! ¡Ahí está el parque de Santa Clara! ¡El reguiletado del muerto! ¡No se oye el aplauso! ¡Marcas! ¡No te agarró! ¡Te agarró! ¡Ahí está el aire! ¡Cuál es el único agarra! ¡Ayayayayay! ¡Qué entorazo! ¡Qué entorazo! ¡Vete! ¡Porque! ¡De Santa Clara! ¡R 15! ¡Fuerto! ¡Agárralo, mijo! ¡Agárralo! ¡Ahí está! ¡Ausente! ¡Ausente de Santa Clara! ¡Bien sentado! ¡En este poro llamado! ¡R 15! ¡Ausente! ¡Ausente de Santa Clara! ¡Rancholoma Bonita! ¡El amigo Memo venga solo en los grandes eventos, mi hermano! ¡No te agarrón! ¡No te agarró! ¡No te agarró! ¡Ausente de Santa Clara! ¡El nuevo Dios! ¡No te agarró!